No, mira, lo que llama la atención es que en esta fase ya de descomposición final de un régimen como el castrista, como el venezolano, las refinerías estallan, los depósitos de petróleo estallan. Ya les queda feo decir que es el imperio el que lo... Un rayo láser a la vaina, ¿no entiendes? Eso es seguro, es una incapacidad manifiesta para mantener las medidas de seguridad básicas y sobre todo las prevenciones para... Hay desgastes de toda clase de materiales y de equipos internos allí que son los que ocasionan a lo mejor un derrame mantenido durante varios días allí que originó también fallas en el tendido eléctrico, un chispazo que origina eso. Es decir, siempre es un problema de falta de mantenimiento y de tortas que pone la burocracia infecta esta de PDVSA o del caso de Matanza allí en Cuba para producir esas tragedias, porque lo que hay son tragedias enormes desde el punto de vista ecológico. Y así siguen en las represas, en todo. Vas a ver que a medida que se empieza a ver de manifiesto la decadencia del régimen este tipo de accidentes van a ser cada vez más recurrentes. Ahora, ¿qué puede uno decir sobre eso? Si no, bueno, constatar que una vez más estos piazos de locos, digamos, han debido irse hace décadas y sin embargo se aferran al poder como, no sé, una especie de... no estable salvación. Es su razón de ser, es permanecer en el poder contra toda lógica y contra todas las necesidades del pueblo cubano. Doctor, ¿y entonces el chavismo... ¿Cómo? Se frizó, Joana, se frizó. Hay que ver si quiere... Podemos seguir hablando nosotros porque se le fue el canal. ¿Y eso se va por un rato? Bueno, hay que ver por cuánto se le va. ¿De qué otras cosas habló ella para comentar? También un poco el cuadro mundial, lo de Israel, ¿cómo se llama? Las noticias eran el grueso de las que ocupan el área internacional, lo de Taiwán, lo de Rusia, perdón, lo de Israel en el Medio Oriente. Lo de Israel me da la impresión de que está marcado por el hecho de que Estados Unidos le ha cepillado al Zahui y este, al segundo de Al-Qaeda, y eso va a ocasionar seguramente retaliaciones, ¿no? Pues ya hay cierta emergencia. Cada vez que matan un bicho de estos de alta gama, bueno, eso se ve inmediatamente en el estímulo de acciones terroristas. Más aún cuando la cuestión israelí se ha hecho cada vez más, digamos, tensa por la inestabilidad de un gobierno de minoría, porque no hay forma de ver fortaleza política en Israel con ese gobierno con uno o dos votos, que se yo, que ya entró en colapso, si habrá elecciones anticipadas. O sea, se percibe precariedad política, debilidad política en el Estado de Israel. Y eso coincide con un cambio en la situación en el conjunto del Medio Oriente, que, bueno, da ventajas enormes a las coaliciones, pues, de Rusia y de, ¿cómo se llama?, de los países árabes que han ido como modificando su política. Y los sectores radicales se desesperan, pues, ¿quién? Se desesperan porque, bueno, salen perdiendo de todo esto reacomodo diplomático donde Israel pueda mantener su fuerza en la zona, ¿no? Pero eso, la verdad que de estos temas hay que andar con un gran cuidado porque uno no sabe nunca qué es lo que termina siendo el juego de fuerzas muy complejo que hay allí. ¿Quién se iba a pensar que Arabia Saudita iba a ser un aliado ruso? O que Israel y Arabia Saudita estarían juntos porque conviene una lucha contra Irán. Pero Irán, a su vez, que está anunciando que ya puede fabricar la bomba, pero que no la va a fabricar. Bueno, esa es una sensación de emergencia para Israel que le va a su existencia en que esta gente no tenga el arma nuclear. Entonces puede preverse que hayan ataques israelíes incluso más o menos pronto a instalaciones nucleares iraníes. Así es todo. El mundo se hizo en una zona muy complicada por la cantidad de factores concurrentes para desatar crisis en todas partes. Y la desestabilización de Europa con lo de Irán trae a su vez, entre otras consecuencias, la desestabilización del Asia-Pacífico allá. Y estas jugarretas de la señora Pelosi, de irse a Taiwán por su cuenta, no debe ser por su cuenta. Es que como ya están fracasando en lo de Ucrania, esas fuerzas del globalismo armamentista, de los portadores y estimuladores de guerra, andan buscando siempre un escenario en el que puedan volver a agitar la vaina. Y entonces se van para nada más y nada menos que para el estrecho de Taiwán. Ahí no hay peligro de guerra realmente por el comedimiento chino y la falta de interés que deba tener Estados Unidos en desatar un conflicto con China. Pero eso, sin embargo, como es permitido esa vaina, y estimular noticias de tensiones armamentistas, entonces la Pelosi va ya al servicio de esos intereses a tratar de buscar esos roces diplomáticos que se han puesto a la hora del pie.